Muy buenas noches, bienvenidos a la mesa de los observadores por la pantalla de Azteca Guate. Hoy sobre esta mesa un tema que no es la primera vez que está, la campaña anticipada de los partidos políticos en este año electoral, especialmente la semana pasada en Semana Santa donde vuelven a recurrir en el irrespeto a la ley electoral y de partidos políticos que algunos ya se cuestionan si su existencia es viable o no. Hoy me acompaña Manal Macís del Movimiento Cívico Nacional y también Carlos Arrasola de Plaza Pública y por supuesto el licenciado José Eduardo Valdizán. Yo le quisiera preguntar a Manal si, ¿qué tan lejos está el Tribunal Supremo Electoral de hacer cumplir la ley? Escuchamos que a un partido no se le puede suspender dos ocasiones por la misma falta. Entonces la gente exige que se le suspenda a los partidos nuevamente pero el tribunal no puede hacer nada. ¿En dónde está parado el tribunal en cuanto a esta ley y en cuanto a la campaña anticipada que al parecer no les importa a los partidos? Bueno, yo creo que la ley para empezar es un poco ambigua, ¿verdad? No hay una clara definición de qué es proselitismo y qué es campaña anticipada. Definitivamente lo que corresponde ahorita es la cancelación de los partidos políticos que ya fueron sancionados previamente por el tema de la campaña anticipada. Ahora el Tribunal Supremo Electoral está recibiendo el dictamen de lo que se vio durante la Semana Santa y tendrá que tomar las decisiones correspondientes. Pero sí creo que es un gran reto y una gran responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral hacer valer la ley porque ¿de qué sirve que haya una ley si no se cumple? o si no hay una certeza del castigo y ese es el reto que tiene el Tribunal Supremo. Vamos a ver lo de la Semana Santa. Hablando de esto, pues hubo celebración, hubo veraneo, pero lo que más hubo, campaña anticipada. Esto es lo que sucedía en la Semana Mayor. Queda en pantalla. Los políticos utilizaron cielo, mar y tierra para promocionarse durante la Semana Santa. Sin importar si usted se quedó en la capital o viajó a la provincia, lo más seguro es que observó la campaña anticipada. Desde pintar una piedra, un poste, un puente, un bordillo o instalar vallas publicitarias, a las agrupaciones no les importa contaminar visualmente los paisajes del país con tal de lograr su objetivo. Desde regalar una bolsa con agua, panes, un par de zapatos comprados con fondos del Estado o un viaje al puerto de San José, quienes pretenden ser electos en los comicios de septiembre, buscan acercarse a los votantes, incluso promocionándose en las alfombras de Acerril o en vallas que incluyen las imágenes veneradas por el catolicismo. Sin duda alguna, esta época de reflexión se prolongará por algunos días en el Tribunal Supremo Electoral, mientras los magistrados analizan la sanción por las 3.500 denuncias recibidas, porque los símbolos de los partidos estaban hasta en los calzones. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Ahí está lo que sucedía durante la Semana Mayor. Yo le quisiera preguntar a Carlos Arrasola, lo mencionaba Manal Macís, la ley es ambigua. Si aprovechan los partidos de esto, lo saben, son ya tan astutos que le dan vueltas. A ver, yo creo que este es un problema que tiene que ver con el sistema. No es un problema de la ley. La ley está allí, la ley está absolutamente incumplida. Tiene que ver con el sistema en cuanto a que el sistema electoral de partidos políticos de Guatemala caducó hace muchísimo tiempo. Y si los partidos políticos hacen esto, es porque lo pueden hacer. Es porque el sistema les da, se envalentonan tanto y actúan con tanta impunidad que lo pueden hacer. Conocen las debilidades del Tribunal Supremo Electoral. Y también hay que tener, no hay que dejar de ver que el Tribunal Supremo Electoral actual fue elegido por los actuales partidos políticos que están ahora en contienda. Vamos, hay muchos sectores de la sociedad que le están reclamando y están presionando al Tribunal Supremo Electoral para que actúe y que haga cumplir la ley, como dice, si hay un problema porque hay ambigüedad en la ley. Pero también los intereses que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen, pues representan de alguna manera a quienes los eligieron y quienes los pusieron ahí. Han dado señales de querer hacer cosas, pero adentro del seno del Tribunal Supremo Electoral, esas reuniones privadas que tienen, que no conocemos exactamente quién defiende, a qué partido o a qué candidato. Entonces creo que va a ser muy difícil que el Tribunal Supremo Electoral pueda poner realmente, sería fantástico, sería histórico que el Tribunal Supremo Electoral suspenda a esos partidos políticos. O que los cancele. O que los cancele totalmente. No lo va a hacer, yo estoy completamente seguro que no lo va a hacer. De hecho, vimos, ¿no?, cuando le pone las multas al partido líder, inmediatamente esta fundación del partido líder, que el partido líder hace pasar como que no fuera de ellos, pero todos sabemos que es de ellos, le presenta una demanda en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están prácticamente, eso es chantajear, eso es amenazar, eso es poner contra las cuerdas a las instituciones democráticas. Son, en todo caso, entonces, los partidos políticos, los políticos que están haciendo esto con absoluta impunidad, porque lo pueden hacer y porque no hay nadie más, no hay ninguna institución democrática dentro del sistema que les vaya a doblar el brazo a ellos tampoco. Entonces, yo creo que el sistema colapsó, el sistema electoral y de partidos políticos de Guatemala colapsó. Creo que esta va a ser la última elección, o debería de ser la última elección, con estas reglas del juego y que gane quien gane y quede quien quede. Está integrado como está integrado el próximo Congreso, el próximo gobierno, debe de haber una transformación del sistema. Bueno, partamos de una base. Nunca va a haber una ley perfecta. La ley por... yo he visto normas que son muy claras y las vemos en el caso de las reelecciones, hace poco la del Contralor y muchas otras cosas. normas que son absolutamente claras y buscan como rebuscan algo en la semántica, en la construcción gramatical de la norma para venir y darles vuelta. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que no existe el último Contralor del sistema. El último Contralor del sistema es el ciudadano. Si nosotros estamos viendo esas cosas que insultan, que ofenden, en cualquier país civilizado del mundo, la gente se une, sale de sus casas, va a manifestar. Y les digo una cosa, si algo tienen los políticos miedo es a eso, es el único Contralor que entienden. Porque ellos están acostumbrados que en Guatemala el guatemalteco está dividido, politizado, simplemente muchos de los guatemaltecos aspiran a ser parte del sistema, a ser parte de eso. Y entonces, pues nadie acciona y entonces ellos hacen. Y sí, hay que cambiar normas, sabemos que hay que cambiar normas. El problema es que esas normas, si el mismo ciudadano no es el Contralor del asunto, ya sabemos qué cambios van a hacer, no los cambios que nosotros queremos, sino los cambios que ellos quieren hacer para seguir con esta fiesta. Vamos a la otra cosa, los magistrados del tribunal. Yo creo que sí hay suficiente norma en este momento como para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hicieran lo que tienen que hacer, que es suspender y cancelar partidos. Lo que pasa es que son gente comprometida, ampliamente comprometida, que ha llegado ahí con toda la serie de compromisos del caso, y entonces así no hay norma que se pueda hacer cumplir, no hay norma. Porque esa gente simplemente es parte, oculta, de los mismos partidos políticos, es parte del sistema y todos se benefician del sistema. Un sistema que lo hemos dicho muchas veces en este programa, tomado, absolutamente tomado, porque lo han tomado. Claro ejemplo de esto, licenciado Balizán, es el caso del Partido Patriota. No le hacen caso a nadie. Los han sancionado, los han suspendido, los han multado. Bueno, aquí está la nota. Pedir el voto y haber proclamado a Alejandro Sinibaldi como precandidato a la presidencia durante su asamblea general le valió una suspensión de poco más de cuatro meses al Partido Patriota. La sanción les fue levantada luego que se comprometieran a no volver a hacerlo. Pero más tardaron los magistrados en dar marcha atrás con la suspensión que ellos en volver a las andadas, por lo que las voces que piden la cancelación del Partido Patriota no se han hecho esperar. Debería ser suspendido. Eso es lo que corresponde y nosotros esperaríamos que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con su obligación. Son consecuencias de sus actos. Ellos saben cuál es, cómo es su forma, cómo deberían actuar y han sido persistentes en violar flagrantemente la ley y pues tienen que atenerse a las consecuencias. Para algunos analistas cancelar esta agrupación no es suficiente, debido a que los políticos pueden cambiar fácilmente de partido y competir en las elecciones, por lo que lo ideal debería ser sancionar a las personas. Determinar quiénes son los responsables de estas acciones y definitivamente presentar las denuncias correspondientes para que en determinado momento no se les entregara el finiquito, pues recordemos que a los candidatos poco les importa el partido que representan, sino que les interesa permanecer en el poder, así que lo pueden hacer a través de ese partido o de cualquier otro que resulte ser el mejor postor. Contrario a la percepción popular, el partido oficial considera que no ha incurrido en campaña anticipada. Habría que definir cuál era campaña anticipada, porque si se hablara de campaña anticipada todos los partidos serían sancionados. Nosotros recordemos que todos los que aspiran a la presidencia de la República están saliendo todos los fines de semana. Vemos nosotros que hay candidatos de toda la índole. Tras levantarles la suspensión, los oficialistas regresaron corregidos y aumentados, lo que provocó que el Tribunal Supremo Electoral los multara con 250 mil dólares. Aunque la sanción más drástica la podría emitir la Contraloría General de Cuentas, sí determina que se utilizaron recursos públicos para adquirir las bolsas seguras con fotografías de Alejandro Sinibaldi y la diputada Emilene Mazareos. De ser así, ambos podrían quedar fuera de la contienda electoral. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Señor Tamasís, yo le quisiera preguntar, lo decía el licenciado Valizán, el último juez es el ciudadano. Pero en estos casos, ustedes como movimiento cívico han convocado a unión, a manifestar. ¿Y qué pasa con el ciudadano, quien sería, pues el llamado es bastante serio para los guatemaltecos? Hay una apatía del ciudadano guatemalteco. Yo creo que el reto más grande que tenemos nosotros como guatemaltecos es generar esa cultura ciudadana, esa participación ciudadana. Yo sí creo que los partidos políticos van a llegar hasta donde la población se lo permita. ¿Y cómo nosotros vamos a sancionar y evitar que estas cosas sigan sucediendo? O sea, sería genial que pudiéramos generar una manifestación masiva y hacer un llamado al voto nulo y trasladar un mensaje de que la población está verdaderamente cansada con este sistema. Pero necesitamos la participación ciudadana. Nosotros como movimiento cívico nacional queremos llamar a los guatemaltecos a dejar de ser simples habitantes y convertirnos en verdaderos ciudadanos que participemos, que nos involucremos. Porque cuando es de hablar de política, todos los jóvenes hoy en día te dicen que aburrido, es lo mismo, los políticos son corruptos, el sistema, hay desencanto, nadie se quiere participar, nadie se quiere involucrar. Y entonces si la juventud y si esta gente nueva que quiere hacer las cosas distintas no se involucra, vamos a seguir esperando más de lo mismo. Entonces, si en este espacio podemos hacer un llamado a los jóvenes y a la gente que nos está viendo, en nuestras manos está cambiar todo esto. Nosotros somos ese contralor, como lo decía José hace un momento, y a través de nuestro voto razonado vamos a poder sancionar todas estas acciones que siguen haciendo los partidos políticos que no solamente es con la campaña anticipada, están enviciando todo el aparato estatal. Entonces, si seguimos así, vamos a hacer un Estado fallido en serio, en el muy corto plazo. Vamos a la pausa en Observadores, al regreso, pues bueno, la pregunta para nuestros otros dos invitados. ¿Es el voto nulo una respuesta viable para, como dirían, darle su lección a los candidatos en esta fiesta electoral? Y también, ¿qué pasó con esos bikinis solidarios? Esto y más, al regreso en Los Observadores. Vamos. Como ven, me encuentro en un restaurante espectacular, un concepto diferente, un restaurante argentino, donde tiene una idea muy diferente, gracias a don Rubén Chávez, que es uno de los, obviamente, representantes de este lugar. ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo están? Muy bien, Estefan. Me da gusto recibirlos aquí, en esta subcasa. ¿Por qué Santelmo, en general? Bueno, porque realmente Santelmo es uno de los 100 barrios porteños en Buenos Aires, y es un lugar donde no solo se come, sino que hay cultura andando. Realmente yo creo que no solo el estómago hay que alimentar, sino que hay que alimentar el espíritu. Y, bueno, nosotros tenemos obras de teatro, representaciones, conjuntos, tenemos piano. Nosotros trabajamos carne certificada de Angus. Tenemos ciertas carnes, como el culot, que tiene bastantes fibras de grasa, ese marmoleado que tiene. Como el guatemalteco le gusta la carne bastante cocida, ¿verdad? Entonces, que permiten que no se seque la carne. La presentación y la comida es espectacular. Y si en serio quieren vivir esta experiencia, ya sea para reunión de negocios, o con la familia, o ya sea en pareja, sin duda alguna, esta es su opción. Santelmo, ubicado sobre Boulevard Los Próceres, octava avenida, en el Gourmet Center, para poder vivir la verdadera experiencia. Y yo, personalmente, ya voy a disfrutar de esta deliciosa comida. Buen provecho. Saludos a todos en Guatemala. Y no se pierdan de lunes a viernes a las nueve de la mañana. ¡Venga la alegría! ¡Eles Alfonso! ¡Ella es Ingrid! Y te invitamos a quedarte en nuestra señal. ¡Asteca Guate! ¡Asteca Guate! En la fiesta del verano, cerca de ti. Continuamos en Los Observadores, tocando el tema de la campaña anticipada, y específicamente, cómo castigar a los partidos políticos. Se mencionaba que el Tribunal Supremo Electoral no hace lo suficiente, y que es el ciudadano el responsable de darle esa palmada en la cara a los partidos políticos a la hora de las elecciones. Manuel Macís decía voto nulo. Carlos Arrasola, ¿está de acuerdo? No estoy seguro si el voto nulo sea realmente el castigo al que haya que aplicarle a los políticos. Yo creo más bien que el ciudadano deberíamos de ser muchísimo más críticos en cuanto a conocer a nuestros candidatos. Y no estoy hablando aquí precisamente del candidato a presidente o a vicepresidente. Estoy hablando del candidato alcalde del pueblo donde yo vivo, el candidato a diputado del departamento del distrito al que yo pertenezco. Saber quién es, exigirle a él un compromiso realmente, conocer, leer sobre su historial, estar completamente seguro si el partido o el comité cívico o el grupo que lo está impulsando, ¿qué no está financiando? Realmente es una plata... ¿Y cómo funciona la pirámide? Por supuesto. Y es una plata que está saliendo ¿de dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del narcotráfico? ¿O es el ciudadano común y corriente, el afilado del partido al que aporta? ¿De dónde? Todos sabemos perfectamente cómo se financian las campañas políticas en Guatemala o cómo se han financiado en las últimas tres elecciones. Sabemos perfectamente porque se ha demostrado. Tenemos el gobierno de Álvaro Colón. ¿Quién financió el gobierno de Álvaro Colón y quién fue beneficiado con esos negocios? ¿Quién financió el gobierno del Partido Patriota y quiénes han sido beneficiados con eso? Es muy claro. El problema no es votar en nulo o votar en blanco. El problema es que promovamos el voto consciente. Yo creo que no lo vamos a lograr aún en estas elecciones porque lamentablemente en nuestro país todavía en cuanto a participación democrática, en cuanto a cultura ciudadana, todavía estamos muy verdes. necesitamos madurar más y este es un proceso de dos o tres generaciones más. Es un proceso en el que tiene muchísima responsabilidad el Estado, no el gobierno, el Estado en general en el que estamos todos. Las universidades, las escuelas, las empresas, los medios de comunicación principalmente. Que los medios de comunicación también asuman la responsabilidad que tienen de generar ciudadanía. Aquí lamentablemente normalizamos la cultura de la violencia o normalizamos la cultura de la corrupción y hacemos ver como que pues así es el sistema y así hay que hacer y nos tenemos que adaptar. Cuando eso no es cierto, este Estado, lo dijo José Eduardo hace un momento, es un Estado que ha sido cooptado por intereses mafiosos. Está claro. Y lo vemos en la Corte Suprema de Justicia, lo vemos en el Congreso, lamentablemente lo vemos en el Tribunal Supremo Electoral, en todas las instituciones que deben de velar por el cumplimiento de los derechos y por el sistema democrático, lo vemos. No lo podemos transformar así, tenemos que hacer transformaciones en las cuales los sectores sociales vivos, las élites de este país, nos sentemos y tengamos una agenda mínima que quede totalmente afuera los partidos políticos porque esos partidos políticos tampoco son representativos de la sociedad. Ok. ¿Cuántos años llevamos elecciones sin una propuesta que un guatemalteco pueda decir este señor si trae un buen plan de gobierno? Mira, de lo que yo tengo memoria en el tema político, nunca he visto una campaña política que gire en torno a un plan de gobierno y con propuestas específicas de esto es lo que voy a hacer para sacar adelante al país. Empezando por, como decías tú, Carlos, el tema de los candidatos no solo a presidente y a vicepresidente. Estamos como estamos por muchas decisiones que se toman en el legislativo específicamente y la mayoría de gente va y vota y ni siquiera sabe quiénes son los que van en los listados al legislativo y no sabemos cuáles son esas propuestas de ley o esas intenciones de los futuros diputados para realmente crear reformas adecuadas al sistema como lo es la ley electoral y de partidos políticos que es una reforma urgente y necesaria para el país, pero ¿quién se va a atrever a tomar una reforma como esa? Es como su bandera de candidatura. Entonces, no hay, no hay y es frustrante porque lo hemos visto en esta última, en estas campañas anticipadas, estamos viendo campañas como si fueran productos de consumo, son marcas de consumo las que se están mercadeando, son campañas vacías y yo lo considero hasta un insulto para la población porque yo creo que merecemos algo mejor. Hablando de diputados precisamente de lo que hacen para llegar a ser conocidos no como personas sino tal vez como marca, como producto, les dejamos esta nota de lo que pasó con el diputado que impulsó los bikinis solidarios, así se le llamaron a estas prendas de vestir, forman parte de la campaña anticipada de la UNE y esta es la nota. Los bikinis solidarios tienen un responsable y es el subjefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Domingo Trejo, quien fue separado del partido político. Es una estructura municipal la encargada del evento y él como responsable del departamento tendría que haber velado porque esa estructura municipal no se saliera de él. Entonces ahí hay que delimitar responsabilidades de la estructura municipal y de la estructura departamental. El futuro del congresista será resuelto en 10 días mientras el Tribunal de Honor de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE define la sanción que incluso podría costarle su reelección como diputado pese a que ya fue proclamado. Diferentes tipos de sanciones, atención verbal, atención escrita, suspensión por un tiempo hasta el tema de la expulsión pero será el Tribunal de Honor y Disciplina que determine qué tipo de sanción es la que se amerita en este caso. La secretaria general de la UNE Sandra Torres tuvo que pedir una disculpa pública no solo por la campaña que se realizó sino por la utilización de mujeres en prendas diminutas para llamar la atención de los veraneantes. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Literal, como lo decía la señorita Macís, mercadeo de una marca, de un producto. Juan Carlos, esto evidencia algo. Si las bases de un partido no pueden controlar la campaña anticipada en el interior, ¿qué otras cosas salen de su control? Esto evidencia lo absurdo que es la política en este país. La falta de una estrategia, la falta de claridad en cuanto a cuál voy a hacer el mensaje que voy a transmitir. Pero vuelvo a insistir, es el sistema. No podemos reclamarle a un solo partido político que haga o que deje de hacer lo que están haciendo los demás. ¿Por qué? O a un solo diputado. O a un solo diputado o a un solo alcalde. ¿Por qué lo hace este alcalde o por qué lo hace este diputado? Porque puede, porque sabe que nadie lo va a sancionar. Yo podría asegurar y me estoy corriendo un gran riesgo que este diputado no lo va a expulsar del partido. Se va a olvidar. Se va a olvidar en tres días. ¿Por qué? Porque va a venir un escándalo mayor y después otro y después otro. ¿Y quién se va a recordar de este diputado? ¿Y quién se va a recordar de esta actitud absurda del partido? Y a mí sí me llama muchísimo la atención y la nota la cerraban con eso. ¿Cómo un partido político donde está una mujer pretendiendo ser la próxima presidenta de este país? Se promociona con mujeres vestidas de esa manera. No porque sea mal o bueno, no importa cómo están vestidas, es la utilización sexual que están haciendo de esos para ganar adeptos. Y eso también es absurdo. La gente no va a votar porque le den una bolsa de agua o porque le pongan el símbolo en una alfombra o porque ver a una mujer en bikinis. La gente en este país vota por otras razones y eso lo deberían de saber los partidos políticos o lo deberían de saber sus estrategas. Por eso dicen que las campañas en este país no son inteligentes porque la gente no vota por ese tipo de cuestiones. En el momento en el que la gente va a marcar por qué partido va a votar, a quién le va a dar su voto, tienen la mente otro tipo de necesidades, no necesariamente la promesa de un pago extra o de una bolsa o qué sé yo. Las necesidades del guatemalteco son otras. Los partidos políticos no le están apuntando a eso y eso creo que es un grave error y eso está terminando de destruir la débil democracia que nosotros tenemos. Esto es importante. Hablando de necesidades, las fundaciones, bueno, en general son creadas para beneficiar a los desfavorecidos, pero, ojo, tal vez no hay un plan inteligente de gobierno, pero sí son astutos e inteligentes para jugarle la vuelta a la ley y generar fundaciones como herramientas electoreras. Vea usted esta información. Lejos de brindar un servicio a la población, en los últimos meses varias fundaciones y asociaciones han servido para promocionar a políticos y atacar a sus detractores. Según el Procurador de los Derechos Humanos, estas agrupaciones fueron creadas para evadir la ley, por lo que podrían estar cometiendo un delito. Si se actúa en fraude de ley, estamos hablando ya de hechos delictivos. La ley electoral tiene claramente establecido quiénes son los que tienen ese ámbito para poder actuar y por lo tanto, sea una fundación, sea una asociación, sea un particular, no es posible que debilite a un Tribunal Supremo Electoral. El magistrado de Conciencia afirma que estas organizaciones no han ayudado a la población, como dicen sus eslogans, sino que han servido para tomar revancha contra quienes resultan incómodos para los políticos. A algunos al parecer no les gusta que se actúe en base a los principios democráticos, en base al Estado de Derecho, que se respete el Estado de Derecho, pero las leyes se hacen para cumplirse y en este caso el Tribunal Supremo Electoral tiene la autoridad constitucional y en este caso los magistrados la autoridad legal y moral de actuar y lo deben seguir haciendo. Hace dos semanas la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos que pretendían retirarle la inmunidad a tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estas fueron promovidas por la Fundación Identidad vinculada al Partido Líder y está por conocerse otra solicitud de antejuicio interpuesta por la vicepresidenta de la Fundación contra el Terrorismo Mediático cuyo presidente laboró en el Ministerio de Comunicaciones durante este gobierno. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. ¿Será coincidencia también el color de la corbata del señor Rivera? Bueno, no lo sabemos. Vamos a entrar a la etapa de conclusiones. José Eduardo, ¿qué podemos esperar realmente de lo que queda de aquí a convocatoria a elecciones generales? Con ese cinismo cualquier cosa. Con ese cinismo podemos esperar cualquier cosa. Cuando se utilizan las leyes para enmascarar sinvergüenzadas, cinismo de ese tipo, pues es el síntoma de esto que hemos hablado, de una sociedad que está prisionera, de un Estado que está capturado. es un Estado en donde la ley y en esto hay una muy bonita cita de la autora Ayn Rand y es cuando las leyes sirven no para proteger a las personas correctas, sirven para proteger a los sinvergüenzas de las personas correctas. Eso es exactamente lo que está pasando. Eso es exactamente y ese es el síntoma terrible de un Estado capturado. Un Estado fallido pues obviamente es algo de temer, ¿verdad? porque vemos cosas como Somalia y cosas así en donde ahí prácticamente no hay Estado, ahí todo es fallido, pero ahí es una guerra y todo. Aquí no es un Estado fallido en esos términos, pero es un Estado tomado en donde vivimos todos como en una fiesta de mascarada, ¿verdad? Todos somos partícipes de este jueguito y sabemos que unos están capturados y que otros hacen lo que les dé la gana. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar cualquier cosa porque nosotros lo estamos permitiendo. Desgraciadamente nosotros hemos perdido nuestra capacidad de indignación, de indignarnos, hemos perdido nuestra capacidad de reclamar, hemos perdido todas esas capacidades que alguna vez tuvo el guatemalteco. Lo paradójico es que cuando más podemos hablar, cuando más podemos decir este tipo de cosas, es cuando más lo hemos perdido. Ahora estamos envueltos en la inacción. Ya no se sale de eso. Otrora, que no se podía decir mucho, había ese revuelo. Ahora no. Ahora no. Simplemente no. Un llamado al ciudadano, al movimiento cívico en sí, literal, que haga algo al respecto. En estas elecciones tal vez ya es muy tarde, como lo dice el licenciado Valdizán, pero ¿cuál sería tu conclusión? Necesitamos despertar como guatemaltecos y como ciudadanos. tenemos que ser ciudadanos participativos y de verdad dejar de conformarnos con que otras personas tomen las decisiones por nosotros y empezar a generar esa nueva cultura que sancione y que potencie nuevos líderes. También yo siento que el país necesita liderazgos nuevos, liderazgos genuinos, que trabajen por una causa y que rescatemos la república. Carlos, conclusión para llegar al final de observadores. ¿Qué esperamos en estas elecciones y qué tenemos que hacer para el futuro? Bueno, yo estoy de acuerdo con José Eduardo. Podemos esperar absolutamente cualquier cosa. Creo, lamentablemente, creo que va a haber muchísima violencia alrededor del tema electoral. ¿Van a ser las elecciones conflictivas? Creo que sí, mucho. Porque es lo que se está jugando en estas elecciones es cuál de los tantos grupos mafiosos que están, que capturaron el Estado, que capturaron la política, es el que va a, si sigue el que está, si viene otro o si le toca otro y alrededor de eso lo que se está jugando es, no es poder político, es el dinero, el botín del Estado como tal. Y por eso creo que sí, efectivamente, a partir de ahí es que ese enfrentamiento político y social que se da va a ser un proceso violento. Pero yo sí tengo esperanza de que sea este el último proceso electoral que se haga bajo estas reglas del juego y creo de que deberíamos de dejar el discurso y cuando digo deberíamos dejar me refiero a toda la sociedad, pero principalmente a los líderes de opinión, a los medios de comunicación, a los líderes sociales, deberíamos de dejar el discurso y pasar a acciones concretas. Este Estado no lo van a transformar y no van a reformar los partidos políticos actuales. Yo sé de movimientos nuevos, políticos, que están de ciudadanos buenos, honestos, con diferente matiz ideológico, creo que eso es lo de menos. Lo importante es eso, transformar el país a partir de gente nueva, gente joven que quiera hacer cosas por este país y que verdaderamente unificados a partir no de banderas ideológicas, sino de una mínima agenda de transformación basadas en educación, en combate a la pobreza, en que la gente de este país deje de morirse de hambre, en que haya trabajo, en que haya empleo, yo creo que a partir de cuatro o cinco ejes fundamentales este país se puede transformar y podemos empezar otra vez. De lo contrario, de no ocurrir eso, vamos a lo mismo. cualquier cosa. Gracias a los invitados, llegamos al final de observadores y a usted, el otro integrante de esta mesa, el ciudadano, está listo para ejercer su derecho y castigar a los políticos que se están robando el Estado guatemalteco. Piénselo, nos vemos la próxima semana aquí en la pantalla de Azteca Guate. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener los abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha tratado de mejorar su figura y siempre es lo mismo? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Quién tiene el tiempo o la paciencia? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Mis brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi vientre se redujo y... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.